Aplausos No, pero dicen que ya son las cuatro Son las cuatro y cuarto de la madrugada Tienen que volver a sus hogares Niños abandonados, hay de todo Cuando veamos que queda la mitad de la gente Ahí estamos El dedo El dedo No, tengo uno, tengo uno Si quieren les cuento Si Pero eso es Es muy tonto No importa Está el osito polar Le dice a la mamá Mamá Yo soy oso polar Si no Si vos Vos sos Vos sos polar Si mi vida Y papá Papá también Y los abuelos ¿Cuáles? Los abuelos Y si mi vida también Tu papá y tu mamá Son osos polares Si mi vida Si mi mamá y mi papá son osos polares Y el papá y la mamá Y el papá también son osos polares Si mi vida Si pero ¿Por qué? Porque tengo frío Tengo otro seguidor en esta hora Que me parece lo que llamaron mi suegro Un minuto de ese día Si, si ¿Estamos ganando o perdiendo posiciones culturales en el mundo? Bueno Muchas gracias Ahora es un minuto Pero Yo creo Contrariamente a lo que usted espera que yo diga Que estamos ganando Esa cosa de que todo tiempo pasado fue mejor Es extraña Es por lo menos un poco perversa No en todos los sentidos es así Si nosotros tratamos de imaginar Lo que debe haber sido Por ejemplo La justicia Hace 700 años Nos daremos cuenta de que hemos avanzado muchísimo En muchos sentidos hemos avanzado Lo que ocurre es que a veces Tenemos la sensación Creo yo Hay algunas cosas que sí están afectadas Y creo yo que hay que revisarlas Porque siempre estamos aquí Para identificar La lectura Se puede ver un poco resentida Con los avances tecnológicos Con los avances tecnológicos La velocidad Con que uno tiene Al alcance de la mano La información en el día Es incomparable De lo que ocurría décadas atrás Ese camino Hacia siglos son Usted acaba de decir La información del día Me remite a una frase de Borges Que decía Que había siglos Que no merecían tener un diario Claro Claro A veces Si Es demasiado La información Se tiene Pero Por lo menos De mi generación Para arriba No, no, no Nos cuesta a veces Comprender Pero los chicos Nosotros Cuando observamos La estructura del pensamiento Que tienen los chicos Los más jóvenes En este momento Hijos De estas épocas Donde lo digital Digamos Ha agarrado tanto Tanto terreno La velocidad Su estructura Su estructura del pensamiento Es acorde a la velocidad Porque tienen que procesar Toda la información Que reciben Van muy rápido Y a veces Se corre el riesgo Cuando se va muy rápido Uno se pierde Algunos detalles O se pierde Algo que es muy importante Que es el placer De los detalles Y ahí puede estar cifrada Quizá la diferencia Pero no creo que vayamos Para atrás Yo creo que Vamos para adelante En algunos En muchos aspectos En otros Creo que estamos mal Estamos desenfocados En el cuidado Del medio ambiente Y de nuestro planeta Estamos totalmente Equivocados Somos una especie Que no ha tomado Conciencia Plenamente De lo mal Que estamos tratando Este Bendito lugar Y estamos Equivocándonos En muchos aspectos Afortunadamente Y por eso Eso es lo que me hace Tener esperanzas Afortunadamente Los más chicos Son los que tienen Muy en claro eso Y creo que son los que Van a empujar La situación Para que esto No se sostenga tanto En el tiempo Para adelante Porque Porque Si uno se imagina Dentro de 300 o 400 años A un señor Tratando de sacar Una bolsa de plástico De una playa Que está enterrada así Y saca una bolsa de plástico De un supermercado Ese señor Seguramente Pensará Esta gente En que estaba pensando Bueno Hacía esto O sea Que increíble Estaba pensando Y el problema Que tenemos El problema grande Que tenemos Es que tenemos Mucha facilidad Para poder declamarlo Mucha facilidad Para entenderlo Incluso Y tratar de defenderlo Como oposición Pero Nos cuesta mucho Por una práctica A la hora De la realidad Bajamos Las ventanillas Y tiramos El papel del caramelo O de lo que sea Para la calle Como si la calle No fuera nuestra Y ahí es donde Entramos En la profunda Contradicción Y Retrocedemos Unos escalones Pero Yo tengo esperanzas Tengo algunas esperanzas Bueno Usted me No sucio Eh Vos me No sucio Empezaste a ver Hace 700 años Bueno Porque si quiero Poder traer Una buena información De esa época En vivo En directo O sea No importa Sea para eso No, perdón Perdón ¿Viste la película de Berman Escena de Navidad Sí Varias veces ¿La viste antes De saber Que la observaba Antes Antes Mucho antes Mucho antes Después no la volví a ver ¿Te interesa ver Berman? Sí Me encanta ¿En todo? Casi todo ¿Te interesa ver Berman? Sí En casi todo Tengo cosas Que me han gustado muchísimo Lo que pasa es que Aprovecho Y agradezco la pregunta Porque Hay mucha gente Que no sabe Que la obra que nosotros Estamos haciendo Con Valeria Bertuccelli Con una dirección De Norma Leandro En el teatro No es una extensión De la película Berman hizo Una serie En Suecia En el año 73 Que se llamó Escenas de la vida con Yucala Tuvo tanto éxito Que después de eso Hizo la película Hizo el largometraje Con lo cual Tuvo un éxito increíble A nivel mundial Y a partir de ahí Escribió Esta comedia dramática Que estamos haciendo nosotros Que no es una extensión De la película Como He tenido oportunidad De ver Que algún crítico teatral Creía Y evaluaba la obra En función de eso Esto es una comedia dramática Escrita por él Aparte Son siete escenas Que él Eligió De esta pareja Del tránsito De estas dos De estas dos personas A lo largo de 25 años Y nada Tiene que ver con la película Ni mucho menos con el toro De la película Que no es presencial En una comedia Muchas gracias Herman Joseph Hernán Joseph Sí La rectora Con el libro ¿No te incomoda Hacer una especie de ping pong Con algunas palabras Algunas palabras extrañas Me parece que Te la puede diferenciar bastante O sea Como uno de caer O nunca de caer Como uno Televisión Una herramienta Poderosísima Que supo estar Y sabe estar De vez en cuando En manos de artistas Y en muchos otros casos Está en manos de empresarios Y son cosas distintas No necesariamente Es una crítica Cuando se combinan Los empresarios Y los artistas A veces salen cosas Muy interesantes Muy atractivas Y de gran utilidad Para toda la comunidad Y en otros casos No Muy bien Muy grande Un gran actor Gran actor Dueña de una personalidad Y de una Y de un timing Para Para estar arriba Donde se le dio Envidiable Yo tuve la suerte De estar con él Algo así como Seis o siete años Haciendo Mi cuñado Con media En televisión No habían nacido todavía Y la verdad es que Fue como una beca Tener la posibilidad De estar codo a codo Con él Todos los días Grabando Arreglando Incluso diálogos Me acuerdo que La primera vez Que hicimos Una escena Que era Si alguien lo recuerda En mi cuñado Había un momento En el que Los dos cuñados Tenían una gran charla Generalmente Frente a una barra O en una mesa de cocina Y demás En donde había Una especie de grima verbal Y eran como cinco o seis o siete páginas De diálogo Y me acuerdo Que la primera vez Que hicimos eso El productor general Del canal Nos citó En su oficina Y nos dijo Que Que no Que no podía hacer eso Porque la televisión actual Necesitaba Mucha más dinámica Mucho más ritmo El contaje La edición La gente no quiere Grandes diálogos Y lo gracioso fue Que en ese momento Exactamente Esas escenas Eran Las más recordadas Del programa Con lo cual Podemos describir Casi Esta pregunta Con la anterior La de los empresarios Y los artistas A veces A veces Sí, se complementa Dinero Eh, sí Todo lo que tenga usted encima Y me quiera dar A dar un cambio A dar un cambio Bueno, el dinero Tengo un problema No consigo que mi hija Me devuelva nada Del cambio Entiendan este problema ¿Por qué el cambio? Yo no quiero dinero Lo que quiero es el cambio El cambio Además a mí Los billetes No me gustan Las monedas Sí No entiendo por qué Los billetes tienen más valor Que las monedas Que alguien me lo pide ¿Por qué? No Eh, dinero El dinero El dinero Eh... Está muy bien Está muy bien guardado En algunos lugares La gente Normalmente Usa unas cajas Unas llaves Eh... No tengo una relación Muy buena Con el movimiento Pero... Pero por supuesto Prefiero tenerlo Que no tenerlo Pero... Me acostumbré mucho Algo tenerlo Y... Incentiva mucho A la creatividad Eh... Pasó dos veces Un cobrador A cobrar el mismo encuentro En otro caso A la creatividad Sí 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 Mis viejos tenían problemas De estabilidad económica Eh... Sí Eh... Existían como todos Se puede decir Que uno no lo quiere Pero lo respeta Sí Es polémico ¿No? Porque... Eh... Digamos Uno por respetarlo Y por necesitarlo Eh... Puede correr el riesgo De... Eh... Hacer todo por él O ir corriendo detrás de él Y eso es una gran trama Porque... Si no Los ricos serían la gente Más feliz del planeta Y estar acostados de meses Eh... Alguien dijo por ahí Y yo lo tomo como mío Porque me... Me encanta Y porque... Me hace bien Que... Rico no es el que más tiene Sino el que menos necesita Y... Me parece que... Esa es... ¿España? 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 España... Eh... Bueno, les puedo bailar una jota Si quieren O ver un buen España es un país Que me... Trató a mí Desde el primer momento Que llegué De una forma increíble 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 De una gran generosidad Soy ciudadano español Así que tuvieron La generosidad De otorgarme El Ministerio de Cultura Eh... Digamos... La... ¿No sabían eso? Un 합니다 No... El... Un efecto de ello Que a mí me... 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 Me llenó de orgullo Que sí... Primero que... Y segundo, que realmente por el trabajo, por nuestro oficio, llegar a ese punto de conexión con una comunidad, es algo que a mí me impactó muchísimo. Y he tratado y trato siempre de responderlas de la misma forma, porque han sido realmente muy generosos conmigo. Yo lo sentí desde el primer día que llegué, que creo que fue a raíz de, digamos, promocionar, hacer la prensa de una película, que si no me equivoco fue Camchanca, de Marcelo Piniello. Y sentí que la gente nos trataba con una familiaridad, con un cariño, una calidez, con tanto respeto, que era realmente muy, muy, muy motivante. Tanto fue así, que yo estaba haciendo una bola de teatro que se llamaba Art, con Oscar Martínez y Germán Malacio, y volví y le dije, chicos, tenemos que ir a hacer teatro. A España. Y yo, gente, yo digo, no, yo creo que sí, porque, porque ese era el futuro, pero que además había otro elenco de españoles, más precisamente catalanes, que lo habían hecho, y con mucho de ellos, con muy buenas críticas y más, y a todo el mundo le pareció una locura, y dije, no, no, pero nosotros vamos a hacer nuestra versión. Y así fue, fuimos a hacer nuestra versión y tuvimos cinco años viajando por España haciendo nuestra... Y eso terminó de afianzar mucho más la relación con los españoles. De hecho, a ellos les gusta mucho esto de ir a poner el cuerpo, y me lo hicieron saber, y yo disfruto muchísimo cada vez que estoy ahí, porque siempre me tratan como si fuera de la casa. Gracias.